A continuación, Entrenamiento Mental, junto a Cristian Bordón. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a otro espacio de Entrenamiento Mental. ¿Tú sabes qué tienes tú en común con los grandes historiadores y estos grandes filósofos que nosotros vemos, que han hecho cada uno de los momentos memorables que nos aprendamos su nombre? ¿Tú sabes qué tienes tú en común con esta gente que ha explorado lo desconocido para conocer cosas distintas? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué? Miedo. En Entrenamiento Mental del día de hoy quiero que hablemos del miedo. Quiero que nos hagamos amigos del miedo. Quiero que entendamos que el miedo es lo más común que existe entre todas las personas. Entre el más valiente, el más corajudo, la persona que ha explorado más lo desconocido, y la persona incluso más temerosa. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre uno y otro? Lo que hacemos con el miedo. Todos los sentimos. Algunos los paralizan, a otros los movilizan. Algunos los ancla, a otros hacen que se muevan hacia un espacio distinto. Entonces, quiero que entrenemos nuestra mente para que nos vayamos un poco más a lo que significa el miedo. Y empecemos a darnos cuenta de que nosotros somos capaces de utilizar este miedo a nuestro favor. Somos capaces de entender el miedo, hacernos amigos del miedo. Pero lo más importante, avanzar. Uno de los focos del Entrenamiento Mental es avanzar. Entrenamos nuestra mente para salir de donde estamos hoy en día, que es un techo. Y el miedo generalmente se transforma en un techo. Es más, es una cápsula que nos mantiene bien cerrados para no movernos. El Entrenamiento Mental hace que se haga esta cápsula y que tú puedas salir a descubrir el mundo. Así que con esto quiero que entendamos el miedo y que nos hagamos amigos de ello en base a tres grandes consejos. Número uno. El miedo existe. ¿Sí? El miedo existe y lo vamos a tener. Por lo tanto, hagamos amigos del miedo. No es algo terrible, no es un pánico. Al contrario, el miedo es una sensación que está dentro de nuestro cerebro por sobrevivencia. Por lo tanto, cuando existe el miedo, cuando percibas el miedo, tienes que entender que es normal, es natural y que algo está a punto de pasar. Ojo, no lo resignifiques como algo negativo. Al contrario, resignifícalo como un logro, como una posibilidad de hacer acciones a futuro. Resignifícalo como la posibilidad que tienes de seguir avanzando. Resignifica el miedo como una sensación natural. Así como un sueño, la pereza y la alegría. ¿Ok? Vamos, tenemos el miedo. Sigamos avanzando entonces. Número uno, me hago conmigo el miedo. Número dos, ¿qué es lo que hago con esta sensación? Uno de los grandes temas es que ponemos el miedo al frente. Y cuando yo tengo el miedo al frente, solamente veo miedo, 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 miedo. ¿Y qué le pasa cuando veo solamente miedo? ¿Qué hacemos? No alejamos, no alejamos, no alejamos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo con el miedo? Sacarlo del frente y ponerlo al lado. Acá. Te lo explico de la siguiente manera. Cuando yo tengo el miedo acá al lado, lo puedo ver. Como les contaba en el paso número uno, ya mi amigo. Sé que existe. Pero no está al frente. No me evita avanzar. No voy a chocar con el miedo. Lo voy a tener acá. Y al tenerlo acá, lo agarro de la mano y le digo, vamos. ¿Y por qué es tan importante tenerlo? ¿Por qué es tan importante tenerlo? Es porque tengo el miedo aquí. Lo miro de vez en cuando. Incluso lo puedo mirar hasta de rojo. Pero ya no choco con el miedo. Ya no es una excusa. Ya no es un propósito, ni mucho menos. Ya. Algo preescrito para no moverme. Está acá. No tengo nada al frente. Y recordemos que entrenamiento mental es movilizarnos. Lo tengo acá. Perfecto. ¿Qué es lo que hago entonces? Pum. Lo miro. Lo miro. Lo tomo de la mano. Lo tomo de la mano para seguir avanzando. Y aquí viene el paso número tres. ¿Qué significa cuando yo tengo el miedo acá y puedo avanzar? ¿Qué tengo que hacer? Prepararme. Entrenarme. Es aquí donde es como el miedo para desafiarme a mejorar. Sin esto, si lo pongo atrás no lo veo. ¿Para qué voy a mejorar entonces? Entonces, ¿dónde está la mejora continua, la capacitación? Si está atrás. No lo veo. Si está acá. Tengo la posibilidad de crecer. Tengo la posibilidad de desafiarme. Tengo la posibilidad de avanzar. Tengo la posibilidad de aprender cosas distintas. Explorar cosas distintas. Para quizás ponerlo aquí. Y tener que me cuente un poco más. Pero esto me ayuda a tener un espacio. Una atención de mejorar. Y ahí está la evolución. Ahí está tu crecimiento. Por lo tanto, el miedo es fundamental. Pero entendámoslo como algo para avanzar. Para desafiarnos. Para crecer. Para prepararnos. No para llegar y tirarnos. Todos hemos sentido un miedo en algún momento de la vida. La diferencia es que lo ponemos acá al frente como excusa para no avanzar. Lo ponemos acá al lado para prepararnos, desafiarnos y dar el máximo de nosotros. ¿Se entiende? Entonces, el entrenamiento dental de esta semana, que significa cómo poder entender, conocer, aceptar y hacerme amigo del miedo, tiene que ver con estos tres pasos. Número uno, el miedo existe. Por lo tanto, no lo voy a resignificar como algo negativo. Lo voy a resignificar como algo que me sirve. Número dos, no lo voy a poner al frente. Lo voy a poner acá al lado. ¿Para qué? Número tres, para prepararme, para mejorar, para avanzar, para crecer, para desafiarme. Y es aquí donde yo lo miro para estar alerta. Para saber que tengo que hacer las cosas de una mejor manera. Para saber que mi impacto va a generar una consecuencia. Para saber que todo cambio y transformación significa un cambio en mí, una evolución en mí. Para saber que cuando estoy avanzando, voy dejando atrás cosas que no sirven y tener otras cosas. Para saber que acá es lo único que me encapsula. El techo significa entrenar nuestra mente. Mi nombre es Cristian Bordón, bienvenido a este espacio. Y sigan entrenando su forma de pensar. Nos vemos en la próxima cápsula. Doctor en Casa presentó Entrenamiento Mental